10 centrales hidroeléctricas más grandes del mundo. Número 1, Las Tres Gargantas China 22,500 megavatio. 2, Palletan China 16,000 megavatio. 3, Itaipú Paraguay y Brasil 14,000 megavatio. 4, Siluodu China 13,860 megavatio. 5, Belo Monte Brasil 11,233 megavatio. 6, Uri Venezuela 10,235 megavatio. 7, Gudon de China 10,200 megavatio. 8, Tucuru y Brasil 8,370 megavatio. 9, Gran Kuli Estados Unidos 6,809 megavatio. 10, Xiangjiava China 6,448 megavatio.